sablazo de maría fernanda cabal al gobierno petro por escasez de combustibles ya somos cuba en dos años apenas la congresista aseguró que el presidente debería tomar meñas de verdad para resolver la situación los aeropuertos de todo el país se encuentran en una situación alarmante por la escasez del combustible jet auto fundamental para operar los aviones la principal causa de esta coyuntura en la decisión de los proveedores de no entregar el recurso a las aerolíneas indicando que no cuenta con la gasolina suficiente para refinar el producto a la fecha los aeropuertos de bogotá cartagena medellín y barranquilla se encuentran con dificultades por los niveles críticos de gasolina mientras que en cali cocuta leticia montería pasto pereira santa marta y valle upar los inventarios de este recurso se encuentran totalmente agotados sin combustible para operar avianca y nathana island las principales anorinas del país se vieron obligadas a cancelar más de 100 vuelos con graves consecuencias para la conectividad aérea y el turismo frente al caos que se vive en las terminales aéreas de todo el país la senadora en la república por el partido centro democrático maría fernanda cabal envió un duro mensaje al gobierno nacional ya somos cuba en dos años apenas público en su puerta x haciendo referencia a que el país se encuentra inmerso en una complicada situación a su vez la congresista señaló en las acciones del gobierno el presidente gustavo petro durante sus dos años de mandato que desastre de cambio y suicidio colectivo indicó para la senadora cabal el cambio propuesto por el jefe de estado no incluye a todos los colombianos sino que eso no busca el beneficio de los afines a su ideología política pero lo colectivo no incluye a los que viven sabroso respuesta de maría fernanda cabal a las medidas de choque del gobierno petro frente a la alerta de la suspensión del suministro de combustible para aeronaves en varios aeropuertos del país el presidente ecopetrol ricardo roa aseguró que colombia cuenta con las reservas y provisiones suficientes para garantizar el normal funcionamiento de las terminales aéreas en los últimos meses se ha venido reportando incrementos del orden del 6% de este combustible estamos pasando de 35 mil a 37 mil en los últimos dos meses y de 37 mil a 41 mil para los próximos meses precisó roa el presidente gustavo petro aseguró que hay completa disponibilidad de combustibles para avión a su vez aseguró que lo que existe es una actividad irregular que ya está bajo investigación de las superintendencias para que en las razones por las que no llega combustible jet a uno a los aeropuertos del país en ese sentido la ministra de transporte maría costanza garcía anunció que instruyó a la aerocivil y a la superintendencia de transporte para que inicie investigaciones contra las aerolíneas que habían cancelado vuelos por la contingencia de combustibles sin informar con 24 horas de anticipación a los pasajeros y sin una validación adecuada sobre las acciones del gobierno nacional por la contingencia de la congresista de oposición le exigió a petro hablar con la verdad sobre la carencia de este importante recurso petro no le miente al país lea lo que le responden desde terpel donde indica que la situación aún no se ha resuelto y la afectación de la distribución de combustible continúa a propósito cabal calificó de desastrosa la gestión del presidente petro no sólo es usted un desastre como gobernante sino un mito humano consumado se puede leer en su cuenta x a la par aseguró que la actual administración se ha encargado de acabar con todos los sectores productivos del país señalando que acabaron con todo como el gol gol el kobe petro peor que el kobe